¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Balazos Solano. En este episodio vamos a hablar un poquito acerca de estos productos que ven aquí. Como ven tengo muchos Blazing Banana Spray Wax. Yo creo que soy adicto a este producto, me gusta mucho, pero les voy a enseñar cómo los uso, de qué manera se usan estos dos y ahorita vamos a hablar del producto en el que nos vamos a enfocar en este video. Si ustedes pueden ver aquí el Blazing Banana, más que nada es una forma de aplicar wax. No va a durar mucho en la pintura, pero sí te va a traer mucha lubricación y te va a traer mucho brillo cuando lo aplicas. Se aplica después de lavadas para darle también una lubricación. Ustedes saben que para pasar la toalla cuando se seca el auto no es conveniente. Lo pueden usar como lubricante para pasar la toalla y secar su auto. Le va a dar brillo, le va a dar una poca protección contra rayos UV, contra gotas de agua y lo que va a hacer es eso, que va a proteger la pintura en una manera más fácil que aplicar el wax convencional. Entonces para eso sirve el spray wax. Otro producto que también me gusta para secar el auto es este. Este se aplica con el auto, yo lo aplico cuando está mojado y paso la toalla va a brindar mejor lubricación porque no es recomendable, como les dije antes, secar el auto solamente con la toalla porque pueden rayar la pintura, necesitan un lubricante. Entonces, de la misma manera que ese banana, el V07 los aplico de esa manera. Pero, estos dos son buenos, me gustan. No tengo nada en contra de estos dos productos. Hay un producto que siempre me ha gustado mucho y que después de secar el auto, si quiero brindarle una mayor protección al auto, me gusta aplicarlo. Y ese va a ser el Insta Wax. Insta Wax es una combinación de sellador con wax y si pueden ver aquí, no se ha movido durante un tiempo. Está todo asentado aquí, el wax. Yo creo que este es el wax y este es el sellador. Entonces, es una combinación fuerte. Me gusta mucho este, al igual que estos productos lo pueden usar después de lavar para darle una mayor fuerza a su sellador o a su wax. Si ustedes ya aplicaron en su pintura wax tradicional y lavaron su auto y después le quieren dar una fuerza a ese wax o al sellador algo como la cera tradicional de wax o como el Jet Seal si ya tienen esos productos en la pintura después de que se lave el auto pueden aplicar ya sea el Banana, el V07 o este. Este es un poquito más fuerte como les digo, les va a brindar mucha más protección y le va a dar más fuerza al wax o al sellador que tengan en su pintura. Ya lo hemos probado antes en el canal entonces no veo mucha, mucha diferencia si aplican este después de lavar el este o el InstaWax pero sí, como les digo, el InstaWax va a ser un poquito más fuerte me gusta más porque protege un poquito más y le brinda un buen brillo a la pintura así que vamos a poner a prueba los tres. Como les digo, no hay mucha diferencia los vamos a aplicar ahorita que la camioneta está mojada vamos a aplicar primero en un lado este, después el sellador y después vamos a aplicar el InstaWax porque se aplican un poquito diferente aunque se dice que se pueden aplicar de la misma manera se pueden aplicar en una toalla o con un aplicador y dejarlos que se medio pongan opacos y después sacarlos con una toalla. se puede hacer de la misma manera los tres así que les voy a enseñar en este momento a cómo trabajan. Para el Blazing Banana es el primero que vamos a aplicar la camioneta se acaba de lavar, está mojadita entonces lo que me gusta hacer con este es aplicar en los paneles más o menos así tengo mi toalla esta toalla que es grande es para secar como ven ya está sequecita ahora si quieren aplicar más lo pueden hacer cuando ya hayan secado toda la camioneta a su auto en este caso ya que está un poco seco simplemente le paso la toalla la pintura queda muy muy suave va a quedar bien protegida luego se siente con unas poquitas veces que echen el producto pasan su toalla y queda excepcional este también el V07 de la misma manera pasan su toalla y la pintura queda muy muy bien muy suave los dos trabajan como les digo son casi casi lo mismo trabajan de la misma manera pero es bueno aplicar un lubricante cuando se seca ahora la pintura ya está seca esa es una manera en la que aplico esos dos productos pero digamos que ustedes lavaron su auto lo van a secar ustedes saben que también pueden usar este que es el After Wash este es de la misma manera funciona igual se le echa igual a la pintura para darle una lubricación cuando se seca y digamos que ya lo tienen seco si usaron el After Wash pero todavía le quieren dar una protección más a su vehículo pueden agarrar ya sea el banana o este y ya cuando la pintura está seca unos cuantos a veces lo echan en la pintura y lo sacan directamente con otra toalla diferente a la toalla que usaron para secar obviamente esta toalla está limpia está seca entonces lo pasan así y lo dejan ahí un rato todavía se ve un poquito opaco aquí el producto que pasen un par de minutos lo dejan ahí trabajando agarran una toalla limpia o la voltean y quitan lo opaco le dan un poco de brillo y la pintura se siente muy muy bien si ustedes recuerdan si siguen el canal la camioneta toda tiene cerámicos obviamente esos dos cerámicos que pusimos el Hydro Charge y el Hydro Slick no trabajan muy fuerte en uno de los videos pasados les enseñé que en las puertas los productos ya se quitaron el cofre tiene si ustedes recuerdan también y siguen el canal hace mucho aplicamos lo que es el glaze el sellador y el wax entonces el cofre en si no tiene cerámicos es por eso que les digo que estos productos funcionan bien en lugares donde no hay cerámico como este el cofre tiene el glaze el sellador y el wax y estos productos los van a fortalecer ya sea este el banana o el insta wax y de la misma manera el banana lo aplican también de esa misma manera lo echan lo pasan por la pintura para que se esparza todo dejen que pasen unos minutos y quitan el exceso la pintura se siente se siente muy muy bien entonces esta es una de las maneras en la que pueden usar estos dos ahora les voy a enseñar el insta wax de la misma manera pueden usar este insta wax pero a este me gusta más digamos ya secamos la pintura ya está toda seca y quieren brindarle una mayor fuerza a sus selladores a sus waxes si tienen eso en la pintura agarren su insta wax lo agitan bien porque saben que este se asienta mucho lo aplican en su aplicador y como si aplicaran un cerámico de arriba hacia abajo de lado a lado para que cubran toda la pintura y lo dejan un rato a que se seque se ponga opaco y de ahí lo sacan con una toalla si alcanzan a notar ahí en la pintura este es un poquito más fuerte más espeso como pueden ver ahí se aplicó allá no hay nada entonces como les digo insta wax me gusta mucho más que los otros porque es un poquito más fuerte brinda un poquito más de protección que los otros dos ahora lo vamos a aplicar en todo el cofre y espera a que seque y seca rápido aquí ya se secó si pueden ver ya está opaco ya está listo para quitarse ahora si ya pasaron unos minutos ya cubrimos todo el cofre agarren otra toalla limpia y sale lo tienen que tallar mucho sale muy rápido deja la pintura muy bien muy suave y eso es lo bueno de este producto que tiene más sellador y wax que los otros dos pero este producto se aplica fácil sale muy fácil y se podría decir que brinda la misma protección que el wax de pasta el tradicional pero va a salir más fácil ni siquiera tienen que poner mucha presión a solamente la presión de la mano no tienen que recargarlo mucho y sale rápido sale muy fácil pueden ver ahí el brillo acá todavía no lo hemos sacado está un poco opaco miren acá el brillo este insta wax es uno de los que si recomiendo está muy muy bueno el cofre ya quedó si pueden ver esta zona todavía está mojada igual aquí como el insta wax es un poquito más fuerte ese es para la pintura el sellador y el banana pueden aplicarlo en el vidrio en los faros en toda la pintura en los plásticos claros se puede aplicar entonces no en las molduras sino en los plásticos claros como las luces y como el insta wax es más como aplicarlo con un aplicador estos en este caso que tenemos aquí la luz tenemos la pintura tenemos muchas cosas aquí lo rocian un poco agarran su toalla para secar y secan y miren aquí está el resultado muy muy suave la pintura se protege muy bien contra futuros manches de agua contra mosquitos popó de los pájaros estos productos le van a ayudar pero como ustedes saben estos productos no son como el cerámico no son muy fuertes brindan protección durante varios meses pero esto es recomendable hacerlo cada vez que laven su auto para brindarle una poquita más de protección una capita más de protección a la pintura esto les recomiendo que lo hagan cada lavada para que se siga protegiendo la pintura y no la rayen cuando la secan usen un lubricante como estos y la pintura queda muy muy bien ok chiquilines con esto los dejo esto es algo de mantenimiento si ustedes ya pusieron el glaze el sellador y el wax si están usando esta compañía acá después de cada lavada les recomiendo que usen algo como estos productos para lubricar la pintura secarla y darle protección y como vieron en el video pueden usar estos dos para secar o este y después de eso si le quieren dar una mayor protección y no se quieren ir otra vez por el glaze el wax y el sellador porque eso requiere más trabajo obviamente hay que aplicarlos sacarlos bien con la toalla cuesta mucho si quieren hacer algo más rápido pueden usar este porque este sale muy muy fácil voy a poner el enlace en la descripción para los productos que ven aquí el after wash el v07 el instant wax y el blazing banana muy buenos los recomiendo no están tan mal estos productos me gusta mucho usarlos porque se siente en la pintura como se deslizan se siente como queda bien suave y obviamente queda protegida espero que les haya gustado este episodio si tienen preguntas háganmelo saber con mucho gusto les voy a ayudar no se los olvide suscribirse dale me gusta y nos vemos hasta la próxima y nos vemos chau